¡Feliz tarde, Venezuela! ¡Feliz inicio de semana! De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con información de interés con Rodiceli Cárdenas. Adelante, Rodiceli, te escuchamos. Muchas gracias por el contacto informativo, tal como lo anunciamos hace pocos minutos. Inicia el Consejo Nacional de Economía Productiva desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, encabezado por el Vicepresidente de la República, Taret El Aysami. Es importante resaltar que más de 100 empresarios hacen vida en este Consejo Económico. Un Consejo Económico que se instaló el 18 de enero del año pasado y que en él se han destacado importantes proyectos. Se han revisado proyectos para el desarrollo económico del país. También podemos comentarles que más de 300 propuestas administrativas han sido desarrolladas en este Consejo Económico. Un espacio para el diálogo productivo entre el Ejecutivo y el sector empresarial público y privado de la Nación. Además, también destacamos que el Vicepresidente de la República hoy recibirá, iniciará una nueva etapa de este Consejo Económico para revisar proyectos que tienen que ver con los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Acompaña al Vicepresidente de la República, el Gabinete Ejecutivo, también en compañía de empresarios de larga trayectoria, empresarios que tienen que ver con el desarrollo del país. También es fundamental comentarles que en este Consejo Económico más de 1.900 mesas de trabajo se han realizado para revisar estos proyectos, proyectos que se les ha dado seguimiento. Para quienes sintonizan a esta hora es importante resaltar que el Ejecutivo ha hecho revisión de todos estos proyectos sin intermediarios. Es fundamental comentarles que el Presidente de la República, luego de que estos proyectos son planteados por todos aquellos empresarios que asisten al Consejo Económico permanentemente durante todo el año. Se realizaron 48 ediciones, 47 ediciones y con la de hoy inicia esta nueva etapa. El Vicepresidente de la República también es acompañado por la Almirante en Jefe Carmen Meléndez y lo acompaña el Ministro para las Comunas, Aristóbulo Isturi, quien le hace entrega de todos aquellos proyectos que fueron ejecutados, que fueron revisados y que fueron presentados al Presidente de la República. Es importante destacar también que más de 66.000 actores económicos han hecho vida en este Consejo Económico. De aquí han surgido propuestas que han sido ejecutadas en todos los ámbitos. Podemos comentar uno de ellos, el desarrollo turístico en Venezuela, que tiene que ver con la firma de importantes convenios de cooperación en el área turística. Una de ellas, en Nueva Esparta, se firmó un convenio para el fortalecimiento del turismo en esta región y en otras regiones del país con empresas como el Grupo Paradise. Se firmó un convenio para fortalecer, rehabilitar el Hotel Tamarindo Huacuco. Entre ellos también importantes alianzas estratégicas con aerolíneas internacionales, entre ellas a Vior y podemos mencionar otro convenio que ya inició sus vuelos comerciales entre Conviasa, de Margarita a Buenos Aires. Es importante destacar que desde tempranas horas se han hecho acto de presencia los empresarios, empresarios de larga trayectoria como el motor farmacéutico, el motor turístico, el motor empresarial, de alimentos como Alimentos Polar, Nestle, entre otras empresas. El presidente Nicolás Maduro ayer hizo hincapié en que cumpliendo con el compromiso y el trabajo por el desarrollo del país, se estaría reuniendo hoy en el Palacio Presidencial con el Consejo Nacional de Economía Productiva. Como ustedes pueden observar en las pantallas de venezolana de televisión, los empresarios a esta hora esperan el inicio del Consejo Económico, que tendrá también la presencia del jefe de Estado venezolano. Además, podemos comentar que tal como se planteó desde el 18, con el compromiso de hacerle seguimiento a estos proyectos, el jefe de Estado indicó que se le haría seguimiento y hoy podemos ver resultado de ello más de 279 propuestas que han sido desarrolladas, que se les ha dado respuesta y más de 200 que se han hecho revisión y que están por aprobarse. Más de 300 propuestas administrativas, 1.923 mesas de trabajo, reuniones de trabajo, que además del Consejo Económico también durante todas las semanas se desarrollan diferentes actividades que tienen que ver con la mesa de trabajo por sectores. Por cada motor se realiza una reunión de trabajo para hacerle seguimiento a esos proyectos. En el motor agrícola también se han desarrollado grandes avances. De este Consejo Económico podemos indicar que se logró conversar con todos estos empresarios el precio de la gasolina. Es importante destacar que sin intermediarios los empresarios podían poner su punto de vista y se han desarrollado todas esas propuestas económicas que van en beneficio de la Nación. Apoyando el sector empresarial se han discutido diferentes convenios y se le ha hecho seguimiento. Nosotros a través de Venezolana de Televisión hemos transmitido proyectos de gran envergadura que han sido aprobados durante este Consejo Económico. También en este Consejo se toma un momento para debatir los logros y los avances en diferentes áreas como tiene que ver la última del año pasado con el seguimiento que se le hizo al consenso petrolero logrado en Viena y aquí en este espacio de diálogo productivo se desarrollaron propuestas que fueron presentadas y además se les explicaba a los empresarios de primera mano cuáles eran esas reuniones que sostenían el Gabinete Ejecutivo en el exterior, entre ellos el encuentro que se realizó en Viena, Argelia y que luego tuvo como pacto, como punto final, el consenso unánime por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al vicepresidente de la República Tarete, el Aysami, lo acompaña también, como ya les comentábamos hace pocos minutos el vicepresidente saliente hoy, ministro de las comunas Aristóbulo Istúrez quien hará entrega de todas aquellas propuestas que fueron aprobadas por el Ejecutivo. Como ustedes pueden observar en las pantallas venezolanas de televisión en este momento se espera el inicio del ingreso del jefe de Estado venezolano. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en el Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. 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 Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo del Socialismo Territorial y Ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. ¡Viva la patria! Presidente, permítame en primer lugar darle la bienvenida y al mismo tiempo agradecer y reconocer después de un año de trabajo la participación efectiva, entusiasta de este grupo de hombres y mujeres patriotas en función de sacar al país de situaciones difíciles en las que nos estamos atravesando el Consejo Nacional de Economía Productiva cumple un año porque usted la instaló, Presidente, en el mes de enero, el 18 de enero del 2016 estamos cumpliendo exactamente un año el antecedente fundamental de la instalación de este Consejo fue la creación por parte del Presidente Nicolás Maduro de la Agenda Económica Bolivariana una agenda que tenía como premisa fundamental el agotamiento de un modelo económico petrolero rentista estar siendo afectado por una guerra económica en el marco de una guerra no convencional y la necesidad de construir un nuevo modelo económico productivo y que al mismo tiempo garantizase a todo el país los logros sociales alcanzados en la revolución bolivariana y seguir profundizando en esos logros bajo esas tres premisas se crea la agenda económica bolivariana y en el marco de la agenda surge la necesidad de incorporar a todos los actores económicos para participar en la búsqueda de la salida económica al país es allí donde el Presidente crea el Consejo Económico Productivo este Consejo, como dije, se instaló el 18 de enero del 2016 y la última plenaria la realizamos el día 20 de diciembre es decir, Presidente, realizamos 47 asambleas plenarias allí están, estamos entregando hoy cada una de las actas con las minutas de cada una de esas 47 reuniones realizadas plenarias las características fundamentales del Consejo yo digo que son tres la inclusión de todos los actores los sectores productivos nacionales en segundo lugar, el compromiso de todos de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la patria y en tercer lugar, en el marco de la plenaria la garantía de una discusión frontal y sincera sobre los temas económicos en la búsqueda de las soluciones se ha integrado al Consejo más de 100 compatriotas, actores económicos distribuidos en los 15 motores en las distintas cadenas productivas o mesas de trabajo y en la búsqueda de ese objetivo planteado por el Presidente Maduro del Plan 50 que ojalá sean mucho más de 50 pero es la necesidad de producir rubros de manera soberana cada día finalmente, Presidente hubo que incorporar la gran misión Abastecimiento Soberano y nosotros trabajar conjuntamente al lado de ella para garantizar el control de la producción y de la distribución y por supuesto, una de las líneas transversales fundamentales que tenía la agenda económica bolivariana era la creación de un sistema de distribución soberano propio del pueblo y es donde surgen los CLAP como expresión los temas tratados fueron muchos no solo los temas directos de los motores sino además, tocamos algunos temas estratégicos como el abastecimiento y la seguridad alimentaria el sistema de formulación de precios la administración y captación de divisas el sistema cambiario el sistema bancario la sustitución de importaciones las inversiones extranjeras la simplificación de trámite la constitución de empresas mixtas y estratégicas la situación laboral el esquema de eficiencia productiva la seguridad en el campo y en las plantas la situación eléctrica del país la ampliación, la aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción bueno, todo esto nos permite a nosotros un balance hoy al cierre del 2016 en el marco de los 15 motores 1.923 reuniones con la participación de más de 66.113 sectores económicos y productivos se generaron más de 600 propuestas de diferentes dimensiones propuestas estratégicas nacionales propuestas estratégicas sectoriales regionales propuestas locales propuestas vinculadas al funcionamiento de actores y sectores específicos se logró la aprobación de más de 275 propuestas estratégicas al mismo tiempo se está trabajando en el desarrollo para la implementación de 279 propuestas adicionales vinculadas al desarrollo económico nacional pero lo más importante no es sólo lo que hemos hecho lo más importante es lo que está por hacer y creo que hoy debe ser un día para nosotros reafirmar al usted relanzar este consejo económico debe ser un día para reafirmar el compromiso estratégico para el país en lo económico que es saltar de una economía rentista a una economía productiva socialista que garantice el bienestar de todo nuestro pueblo muchísimas gracias palabras del ciudadano Tarek El Aguizami vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas querido hermano compañero presidente constitucional Nicolás Maduro Moros compañero ministro Aristóbulo Isturis demás ministros y ministras del gobierno bolivariano queremos saludar muy especialmente a todo el sector productivo nacional del país que hoy nos acompaña en este acto importantísimo de compromiso de relanzamiento del Consejo Nacional de Economía y más allá de seguir ratificando la confianza mutua que tiene nuestro gobierno con todo el sector empresarial nacional y que trabaja el 2017 es el año del despegue económico productivo el gobierno bolivariano ha promovido una política en el campo económico que busca la consolidación y la explosión productiva así como el desarrollo basado en la distribución equitativa de las riquezas que genera el país nosotros hemos hecho una apuesta por la economía real por la economía productiva debemos evitar que nuestra economía siga siendo atacada y víctima de la especulación la ineficiencia y la injusticia el presidente Nicolás Maduro lo decía hace poco Aristóbulo Isturi ha conformado y ha anunciado en el marco de la agenda económica bolivariana los 15 motores productivos ahora este año lo debemos llamar el año de la marcha de los motores a toda revolución hacia ese objetivo que nos hemos planteado mientras el modelo depredador capitalista atraviesa una espantosa crisis en el mundo nuestro modelo el modelo socialista bolivariano propone una alternativa de un modelo de desarrollo inclusivo justo sano y armónico nosotros no creemos nada de lo que dicen los organismos internacionales sobre todo el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial entre otras entre otros organismos mundiales en relación a las previsiones sobre el crecimiento económico para el país de cara a este año 2017 y lo digo con absoluta certeza porque ellos dicen que no vamos a crecer que el PIB será negativo y nosotros les respondemos ahora frente a ustedes que el crecimiento económico será en tanto y cuanto cada uno de nosotros cada uno de ustedes crezca en capacidades productivas y en generación de riquezas para el país no depende del Fondo Monetario Internacional depende de la voluntad inquebrantable y el compromiso del sector productivo nacional en el mundo en el mundo por cada dólar que existe en la economía real existen 20 dólares que se genera o que genera la economía financiera especulativa eso es lo que la revolución y nuestro gobierno ha evitado para que no ocurra en Venezuela lo que buscamos es una economía real productiva repito que produzca y satisfaga las necesidades reales de nuestro pueblo en el mundo también algunos autores como el propio ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers afirman que la economía mundial capitalista ha entrado en una etapa de profunda crisis de lo que él llama estancamiento secular entre comillas ¿qué quiere decir esto? Summers una persona del mismo interior del establishment nos dice que la economía capitalista lleva décadas que solo ha podido crecer gracias a las burbujas especulativas la burbuja inmobiliaria la burbuja financiera eso es lo que precisamente nosotros hemos dicho durante estos últimos años nuestra economía tiene que ser una economía robusta sólida capaz de emprender un desarrollo sobre la base o con base a las capacidades y a las potencialidades productivas de cada uno de nosotros estamos frente a las puertas de un cambio de época productiva repito un cambio de época productiva y lo verán ahora en pocos minutos es cuando el compañero presidente Nicolás tome la palabra que se basa en una nueva épica productiva Venezuela va a superar el rentismo petrolero y el rentismo importador Venezuela es un país en el que se debe confiar debemos dejar de mirar puertos afuera y mirar más puertas adentro creer en nosotros mismos creer en el sector productivo nacional un ejemplo un breve ejemplo contundente irrebatible más del 90% de los tenedores de nuestra deuda externa jamás han revendido en ningún mercado secundario en los tres últimos años sus bonos su deuda eso muestra la solidez y la confianza que hay en nuestro aparato económico y financiero es decir nueve de cada diez personas no han vendido sus bonos y sus deuda los bonos de deuda durante los tres últimos años en Venezuela y aún así las calificadoras de riesgo nos atacan para tratar de oradar este nuevo sistema económico naciente en Venezuela nosotros no queremos un modelo injusto voy a leer brevemente con la anuencia del presidente un cable de noticia que refleja o contrapone los dos modelos que hoy están en disputa a nivel mundial en un país de este continente donde se predicó y se ofertó el supuesto cambio el cambio y el progreso para esa sociedad para ese pueblo amanece hoy con este boletín oficial emitido en ese país por respeto no lo voy a mencionar solamente quiero simplificar en el ejemplo los dos modelos que hoy estamos en disputa el dos mil siete mostró una gran cantidad de recortes en el presupuesto de distintos ministerios y oficinas públicas de gestión en lo que fueron las trescientas cincuenta páginas del primer boletín oficial publicado en este año se destaca que entre otras carteras afectadas del ministerio de interior y obras públicas vio podado su presupuesto en tres mil ciento sesenta y dos millones de pesos que iban a ser destinados a las donaciones acciones para más escuelas mejor educación tarea que además tenía el plus de la asistencia del BID por otro lado el siempre castigado ministerio de educación también fue víctima del tijerazo de Macri perdón tres mil treinta y un millones de pesos que eran parte del programa de mejoramiento de calidad educativa también fueron eliminados el tesoro nacional recibió un hachazo en sus números con un recorte de cinco mil cuatrocientos noventa y siete millones de pesos que estaban previstos para invertir en planes de asistencia social en total estos cuatro recortes suman doce mil ciento cincuenta y seis millones de pesos que ya no irán a beneficiar a sectores de bajos recursos y a quienes están siempre al borde de caer por debajo de la línea de la pobreza que son los principales destinatarios de este tipo de política en Venezuela a pesar de las adversidades que nos ha tocado enfrentar a pesar de la caída y la merma del ingreso nacional producto de la caída del precio del barril de petróleo aquí está este presidente que jamás ha sacrificado la inversión social para favorecer sobre todo a los más excluidos de nuestra sociedad y al pueblo más necesitado y eso no ha significado tampoco sacrificar al aparato productivo nacional evidentemente nos ha tocado reinventarnos reconstruir un modelo capaz de superar estas adversidades sin que apliquemos la receta neoliberal de los recortes siempre sacrificando a nuestro pueblo porque eso inmediatamente es traducido en más pobreza desigualdad injusticia y exclusión finalmente todos conocimos los diagnósticos en las áreas del sector productivo nacional el consejo nacional de economía este año 2017 debe dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento eficiente con resultados concretos desde cada uno de los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana por tanto es necesario tener objetivos generar un sistema de metas indicadores así como un mecanismo eficiente de seguimiento y control de las decisiones que así aquí se adopten de allí que seremos celosos guardianes al momento de abordar cualquier adversidad u obstáculo que impida el cumplimiento de los planes en cada motor esto implica el compromiso de todo el aparato productivo y económico nacional para demoler los vicios que frenan la marcha acelerada de nuestra economía así como el burocratismo la corrupción entre otros elementos que siempre amenazan estas grandes tareas esto pasa obligatoriamente por poner en práctica permanente el principio de reciprocidad vale decir nosotros como Estado nos vamos a auto exigir y a exigir en todas las instancias que corresponde facilitar y generar las condiciones al sector productivo para que adelantemos todo lo necesario para el impulso a toda revolución de los 15 motores productivos nacional pero también exigiremos del sector productivo el cumplimiento de las tareas que aquí nos proponemos la meta del 2017 es que exhibamos al país los avances de la economía el presidente nos ha propuesto como una meta hacer la primera expo Venezuela potencia derivado de la modesta experiencia que hemos tenido en el Estado Aragua donde durante cuatro años consecutivos hemos mostrado las capacidades y las potencialidades productivas de los sectores industriales comerciales empresariales etcétera así que ya desde ya invitamos a todos los sectores productivos a encontrarnos en la pronta anunciada expo Venezuela potencia 2017 nosotros vemos a Venezuela en este año como un país ya andando produciendo sus necesidades verán nuestros hijos verán los ojos del pueblo una economía sana que será construida fabricada sembrada en los campos en las fábricas en las empresas con el trabajo y el compromiso colectivo del sector empresarial privado público y todo el pueblo nacional junto con la clase trabajadora es una suerte una obligación y un compromiso que debemos asumir este 2017 pero Venezuela este año así lo juramos será el año del despegue económico y financiero para fortalecer el aparato productivo nacional muchas gracias muy buenas tardes gracias 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 Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, buenas tardes Mediodía, doce y veinte minutos del mediodía de hoy, lunes, nueve de enero Feliz año a todos y a todas Les doy un abrazo de buena voluntad, de deseos de un año 2017 Lleno de logros, de avances, lleno de satisfacciones para cada uno de ustedes Compatriotas, empresarios y empresarias, para su familia Como siempre leo mis oraciones por la felicidad de Venezuela La felicidad de nuestra patria amada Y desde aquí en cadena nacional de radio y televisión Desde el Palacio Presidencial de Miraflores Le envío mis saludos de trabajo, de compromiso y de buena voluntad A toda Venezuela que está hoy nueve de enero Amaneciendo en clases, amaneciendo en actividad Hoy tempranito Estábamos recibiendo los reportes De nuestro querido Ministro de Educación Compañero Elías Agua Milano Los niños y las niñas Asistiendo a sus clases Desde los machipilines Levantándose tempranito Cuesta, ¿verdad? Porque siempre las festividades navideñas A diferencia de las vacaciones Generan cambios en los horarios De descanso nocturno De los niños y niñas Y después cuesta el primer día Ir adaptándose No va a costarse tan tarde Levantarse tempranito Así que desde aquí a los niños y niñas de la patria A nuestros jóvenes de los liceos Y todas las universidades Más de 10 millones de estudiantes Tenemos que decirlo con orgullo Sacar pecho, como dicen en la Academia Militar Que se nos hinche el orgullo De tener en Venezuela Una educación pública, gratuita y de calidad Que abarca más de 10 millones de nuestros niños Niñas, jóvenes Hay que decirlo con satisfacción Porque es un logro De todos, de todas De miles de maestros De maestras Aquí tenemos a uno De los más queridos Maestros de la República Aristóbulo Isturi Yo quiero empezar por ahí Agradecer a este maestro A este querido compañero Porque durante un año Logró conducir con perseverancia Con continuidad Y con grandes éxitos El Consejo Nacional de la Economía Productiva Gracias Aristóbulo El balance que ha presentado Puedo decir que el balance que ha presentado Es verídico El Consejo Nacional de la Economía Productiva Ha echado las bases De una instancia De diálogo permanente Diálogo para el trabajo Diálogo para superar las dificultades Diálogo productivo Para producir más Diálogo para encontrar Soluciones a los problemas del país Diálogo para compartir experiencias Diálogo inclusivo De puertas abiertas A todos y a todas Sin pedirle a nadie carné A menos que se quieran sacar el carné de la patria Pues Son bienvenidos para participar en las misiones Grandes misiones Pero más allá del chiste Y de la broma que pudiéramos Jugar en un día de felicidad Empezando enero Bueno Sin pedirle A cambio Nada que no sea Que el país Vaya encaminándose por Las rutas del desarrollo De la expansión económica De la prosperidad nacional Concepto bolivariano Esgrimido con Magistral sabiduría Por el libertador El 15 de febrero de 1819 En su discurso del Congreso Angostura La prosperidad nacional La prosperidad de la patria La construcción del sistema De gobierno Del sistema Societal Diríamos hoy Del sistema de sociedad Más perfecto Que es aquel que sume La mayor Suma De felicidad Social De seguridad social De prosperidad económica Diríamos hoy En el siglo XXI El Consejo Nacional De la Economía Es una instancia Ya consolidada Consolidada Que tiene un conjunto De tareas pendientes Tiene un conjunto De propuestas Y un camino andado Como lo dijo El profesor Aristóbulo Pero tiene un conjunto De tareas pendientes Que son más importantes Que las que ya se cumplieron O que las cosas Que se hicieron Lo que vamos a hacer A partir de hoy Lunes 9 de enero En adelante En la agenda Carabobo En la campaña Carabobo Que yo he trabajado Personalmente Con el equipo Extraordinario De patriotas De hombres Mujeres Revolucionarios Forjados por nuestro Comandante Chávez Aquí están Nuestro vicepresidente De planificación El mejor ministro De planificación Que ha tenido este país En 100 años El compañero Ricardo Menéndez Por su humildad Su sencillez Sabiduría con humildad Es fundamental La sabiduría con humildad Su grandeza espiritual Su ética Su solidaridad Y sobre todo Su lealtad La lealtad Prueba de fuego Al comandante Chávez Y la lealtad A mí Como presidente De la república Y hermano mayor De los hijos De Chávez Los vicepresidentes Ricardo Molina Fundador De la gran misión Vivienda Venezuela Compañero Elías Agua Pues Cuarto bate Varias veces Del equipo ganador Este muchacho Que hemos traído Joven Economista Profesor Ahorita estábamos En una reunión extensa Sobre el tema económico Ramón Lobo Un lobo Para la economía Para que espante A los demonios De la guerra económica Un lobo Para la economía Son un equipo Un equipo Sólido De hombres De mujeres Faltan más mujeres Faltan más mujeres Quizás Por allá veo De las ministras Vinculadas a la economía A nuestra exitosa Ministra del turismo Compañera Marlene Contreras Felicitaciones Por todo el esfuerzo El 2016 Pero lo que está por hacer Bueno Bueno Supera Supera En grande Lo que se ha hecho Hasta el día de hoy ¿Qué hicimos En el 2016? En el 2016 Fuimos echando Las bases Teóricas Políticas Prácticas De un nuevo Sistema Económico En Venezuela Y tenemos que tener Conciencia De eso Quiero agradecer Aquí tengo La larga lista De más de 200 Empresarios Empresarias Aquí tenemos Unos 200 Y tuvimos que habilitar El salón Que ustedes conocen Muy bien El salón De la federación Ezequiel Zamora Porque llegaron Muchísimos Empresarios más De todo el país Muchos de ustedes Han estado Religiosamente Todos los martes Los martes Con Aristóbulo Allí En el Consejo Nacional De la Economía En todas las sesiones Y en todas las jornadas Que se han desarrollado A nivel nacional Yo los quiero saludar Aquí tengo la lista De todos los sectores Motor por motor Les doy un saludo Un abrazo A todos los sectores Productivos Les agradezco Que hayan atendido Tan amplia Y generosamente Nuestra invitación Durante el 2016 Y esta expresión De hoy Con esta invitación Que hemos hecho La participación De ustedes La confirmación De un conjunto De empresarios Inclusive algunos Estaban en el exterior Todavía En diversas actividades Y han llamado Para Ratificar Su compromiso De trabajo Yo les quiero agradecer Esa voluntad A todos ustedes Y decirle Un año después Bueno aquí estoy Mira En Miraflores Con mi mano Extendida Dispuesto a seguir Trabajando Todos los días Desde acá Desde el puesto De mando presidencial Trabajando Trabajo Trabajo Todos los días Por la prosperidad Solo nosotros podemos Ustedes dirán Que esto puede sonar Petulante Pero no lo es No es petulancia No es falsa modestia No es prepotencia No, no, no Es objetividad histórica Es realismo histórico Es honestidad histórica Solo nosotros podemos Encarar la tormenta Que hemos encarado Y solo nosotros Podemos encarar El desarrollo Con un proyecto Una visión De país potencia Porque lo tenemos Porque en tiempos De bonanza Hemos sido exitosos Con todos los errores Que se cometieron Producto del esfuerzo Por hacer justicia Por acelerar El desarrollo Y en tiempos De bonanza Hemos distribuido La riqueza Y en tiempos De no bonanza Como llaman ¿Verdad? Algunos los llaman Tiempos de vacas gordas Y vacas flacas Pobrecitas las vacas ¿Verdad? En tiempos de vacas flacas Y en tiempos de no bonanza Hemos demostrado Que nos plantamos Con serenidad Con valentía Y con firmeza Y mantenemos A un país funcionando Más allá De los pronósticos Agoreros Más allá De los sabotajes Y mantenemos A nuestros niños En las escuelas Y no recortamos La inversión social Y ampliamos El ingreso De los trabajadores Como lo hemos hecho Cuatro veces Y se ha demostrado Se han roto Todas las teorías Neoliberales De los años Ochenta y noventa Que no se podía Tocar el aumento De los ingresos De las pensiones ¡Mentira! Venezuela sigue teniendo Un sólido sistema Social De seguridad De protección A nuestro pueblo Hace un año Imagínense ustedes Los agoreros Que decían Que ni salario Íbamos a poder pagar Que íbamos a tener Que tomar medidas Drásticas Del fondo monetario No, yo dije que no Venezuela no se somete Más nunca En la vida Al fondo monetario Internacional Somos un país libre Y cada vez Debemos ser más libres Independientes Con el desarrollo De las fuerzas productivas De las fuerzas económicas Del país Les agradezco a todos Verdaderamente A cada uno de ustedes Quisiera darle La mano Y un abrazo Como venezolano Como venezolana Por el esfuerzo Que hacen 2016 Echamos las bases Yo he dicho Que el 2016 Fue el primer año Del fin Del modelo rentista Y vaya que año Petróleo se nos vino A 20 El promedio Del petróleo Estuvo en 30 Más o menos Un país Que estaba consumiendo 120 130 Dólares En promedio ¿Verdad? Eulogio Entre los años 2008 2009 2010 2011 2012 Ingresaban 90 dólares 100 dólares El barril Pero como era Tiempo de bonanza Era posible Conseguir ¿Verdad? Un poquito más Y los gastos Siempre Excedían Era la época De la bonanza Que permitió Distribuir Socialmente Y crear El sistema De misiones Y grandes misiones Gran logro Del comandante Chávez Y de la revolución Que permitió Echar las bases Para Bueno Superar Los tremendos Problemas De pobreza Y miseria Acumulados De desinversión En educación En salud En vivienda En infraestructura De esos ingresos De 100 dólares El barril Y de gastos Sustentados De 120 130 dólares El barril Pasamos De repente En un año Y medio A 30 dólares El barril Y a un bloqueo Financiero Muchos de ustedes Saben que es verdad Aquí están Los directivos De la asociación Bancaria Venezolana De Venezuela Hay varios Expertos financieros Por aquí veo Carlos Dorado Experto financiero Cambiario Tengo buenos Anuncios aquí De fórmulas nuevas Cosas nuevas Que vamos a A crear Ustedes saben No lo pongo En palabra de ustedes Lo pongo En palabra mía Ustedes saben La persecución Financiera Que nos han hecho La persecución Financiera Que le hicieron A PDVSA Para que se declarara En default Y yo lo dije No van a poder Y no pudieron Pero si es que Vieron un presidente Débil Cobardón Entreguista Entonces PDVSA Hubiera caído En default Y entrega al país Entrega a PDVSA Y entrega a todo Y cuando se entrega PDVSA Y se entrega al país Los entregó a ustedes Porque ninguno De ustedes Sobreviviría Si Venezuela Cae en manos De los que nos están Haciendo la guerra Ni uno de ustedes Sobreviviría Ninguno de nosotros Para ponernos En donde debemos estar O todos Salimos adelante O nos sale nadie Todos podemos salir adelante Todos Todos Sin hipotecar Ni ideología Ni creencia política Ni ningún tipo de creencia En una Venezuela De libertades Libertades De diversos signos Políticos Civiles Religiosas De diversos signos Afortunadamente En una Venezuela Democrática De amplias libertades Petróleo A 20 A 30 Con bloqueo Financiero Internacional El año pasado Pagamos en deuda Casi 17 mil Millones de dólares En 20 meses Más o menos Hemos pagado 60 mil Millones de dólares Ustedes saben De dólares ¿Verdad? Porque ustedes Producen riqueza Física Saben de que estoy Hablando ¿Verdad? 60 mil Millones de dólares Porque tenemos Que pagar Nuestras obligaciones Para que nuestro País Tuviera las condiciones Para llegar al 2017 18 19 Para un proceso De crecimiento De expansión Estamos claros De eso Sin reducir Con la Cumpuntura Que llamé yo Cumpuntura en dólares Reducir los recursos Que tuvimos que Meterle a la vivienda Por ejemplo ¿Verdad? En vivienda Rompimos el récord De construcción Y entrega De vivienda Del país El año De menos ingresos En dólares Es el año Que más viviendas Hemos construido 360 mil Viviendas Constantes Y sonantes Entregamos llave Detrás De llave A 360 mil Hogares Tengo que decirlo Lo voy a decir aquí Yo me he propuesto La meta 500 mil El 31 de diciembre Alguien A quien queremos Mucho Fidel Castro Ruz En una visita Me dijo No es muy fuerte Por allá en marzo Abril Fidel me dijo Eso no es muy fuerte Maduro Me decía Maduro Y yo le dije Bueno pero Hay que apretar hasta allá Aspiró a cumplirle Al pueblo venezolano Y llegar a la vivienda 500 mil De ese plan Que por algunos Recursitos Que llegaron tarde Entregar esa vivienda 500 mil A más tardar En febrero Placito más pues 60 días más Tenía que decir esto Porque lo tenía aquí Y mucha gente me decía Pero 360 mil Vivienda es vivienda Compadre Me decía una gente amiga Dice está bien Pero la meteré a 500 mil Porque no podemos Bajar las metas Con la excusa De que me resbalé De que me dolió De que no sé qué cosa De que estaba haciendo sol De que estaba haciendo frío Porque hay gente que es así No, no pude salir a la calle Porque el sol estaba muy fuerte No, no pude hacer esa cosa Porque estaba lloviendo hoy Entonces Si llueve es porque llueve Y si hay sol Es porque hay sol Hay gente que es así En este año También mantuvimos La inversión Hasta donde Más allá Del poder Nos dio De la acupuntura financiera Este año Logramos Invertir en importaciones De materias primas Año 2016 Año 2016 Una cifra cercana A 5 mil 500 millones De dólares Luis José Cabello José David En el sector público 6 mil 6 mil 6 mil 800 millones 6 mil 800 millones 6 mil 800 millones de dólares De mi amigo CJ No sé si todavía soy presidente Elías Llámate ahí a Julio Borges Para ver ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Hasta las dos? Ah bueno Vamos a aprovechar el tiempo Ustedes pueden escuchar cualquier crítica Pero este hombre que está aquí Es un hombre honesto Y cuando busco los recursos No los busco Para otra Para otro sentido Que no sea el desarrollo del país Aquí no hay un negociante No hay un traficante No hay Como saben ustedes Un hombre que está buscando Intereses personales O particulares Ni de grupo Hay un Trabajador Hay un obrero Presidente Bueno que Hace Más allá de su mejor esfuerzo Por el bienestar Por el desarrollo De nuestro país Y el año 2016 Fue el año más duro Difícil y largo Que conozco Que conocemos De grandes tensiones Por hora No por día Por hora De grandes soluciones Por segundo Prácticamente 6.800 millones de dólares Logramos invertir Para las importaciones Básicas Fundamentales De una economía Que normalmente Se estaba chupando 35.000 millones de dólares Y todos esos dólares Salían De una sola fuente El petróleo El Estado Venezolano Todo esto es muy importante Pues Porque el Consejo Nacional De Economía Si tiene algo Es que Se ha constituido En un escenario De diálogo Y de pensamiento Colectivo Para la búsqueda De soluciones Entre todos A los problemas De Venezuela En el entendido De que O lo conseguimos Entre todos O no lo conseguimos Siempre hay Enfoques diferentes Sobre distintos temas A veces Hay 3, 4 Enfoques Sobre un punto Específico Y sigue el debate Hasta que hay una conclusión Una decisión Y una acción En el campo Es impresionante Déjenme decirlo En el campo De la inversión En dólares Del sector privado Tengo que darles Una noticia Importantísima Digo yo Luis José David En el campo El cierre El 31 de diciembre Los sectores privados Del país Colocaron 11 mil millones De dólares Para traer Materias primas Y productos Para la economía Del país Quiere decir Que entre el sector Privado y público Logramos invertir Lo que era La tendencia natural Ustedes pusieron 60% Por primera vez En 100 años Por primera vez En 100 años El sector privado Y El Estado Pagando la deuda Manteniendo la inversión En las misiones Y grandes misiones Además Logramos En política De acupuntura De divisas Que llamamos ¿Verdad? Acupuntura de dólares Invertir 6 mil 800 Quiere decir 17 mil 800 millones De dólares De una economía Que En lo fundamental Funcionaba Con una inversión De unos 35 mil 40 mil 44 mil millones De dólares Por año Esto es muy importante ¿No? Que se escuche bien Porque hay gente Que con dólares A 100 Es muy revolucionario Y se arragan Las vestiduras O muy venezolano En el caso Pero con dólares A 30 Se le van las piernas ¿No? Hemos pasado Una buena prueba Una buena prueba Y además Esto estimuló Algo que es lo más importante Creo yo Que es La voluntad productiva Nacional Hoy existe Una conciencia Y una voluntad De que Venezuela Tiene que producir Todo lo que necesita Para su vida social Para su vida económica Para su funcionamiento Esa conciencia Hoy está Hasta en los niños Y en las niñas En la juventud Hoy recorre Venezuela Una voluntad nueva Un espíritu nuevo Que es el espíritu De producir De crear De desarrollar Una economía Con nuestros propios esfuerzos Y Venezuela Hoy podemos decirlo Lo tiene Todo A nivel industrial A nivel de condiciones económicas A nivel de condiciones naturales Venezuela Lo tiene todo Para que el año 2017 Sea el primer año Del surgimiento De un nuevo modelo De un nuevo sistema económico Productivo Integrado Misto No es un juego de palabras Siempre nosotros buscamos Comandante Chávez Nos enseñó Bastante a eso A pensar A estudiar A razonar A convencernos A convencer A la coherencia Teórica Discursiva Ética La coherencia Entre el pensar Y el hacer Y entre el hacer Y el lograr Pensar Hacer Lograr Teoría Acción Resultado Un método De pensamiento Un método De acción Un método Que vaya estructurando Un país Potencia Venezuela Venezuela tiene derecho A pensar A soñar Y hacer Un país Potencia Está bien Que admiremos Países del mundo Algunos Admiran Estados Unidos Muy bien Estados Unidos Tiene muchas cosas Que admirar ¿Verdad? Y hay otras cosas Que Que hay que tenerle cuidado Pues China Admirable La gran potencia Del siglo XXI Creo que nadie Lo puede hoy negar Rusia La gran Rusia Que se ha levantado India Pero así como Nosotros vemos Con admiración A los demás Que lograron Su propio camino Tenemos que Sentir La misma admiración Y sentir La misma inspiración Para lograr Nuestro propio camino Para un nuevo Modelo económico Para no depender De nada Para no depender De nadie Y para decir Nosotros mismos Los construimos Yo los veo A ustedes Empresarios Y empresarias Públicos Privados Trabajadores Y trabajadoras De la patria Que me escuchan Yo los veo Como los pioneros De un tiempo histórico De una nueva Era económica Venezolana Que debe echar Bases Sólidas Y esta es la hora Así me lo decía La presidenta Dilma Rousseff Antes de ser derrocada El año pasado Desafortunadamente Decía No me recordaba Todo el proceso De reindustrialización Del Brasil Las condiciones Históricas En que se vio Y me decía Maduro Ya me dice Maduro también Maduro Solo en condiciones Muy duras Es que los países Resurgen Y se crean condiciones Para que Se den Procesos de desarrollo Sólidos Verdaderos Basados En la realidad Y las potencialidades Y las ventajas De los países Y me decía También la presidenta Dilma Muy estudiosa De la economía Venezuela lo tiene Todo para tener Su desarrollo Económico Garantizado Yo tengo Una fe Absoluta En el destino De nuestra patria Y yo quiero Que esa fe Sea colectiva Sea la fe De todos La fe De todos Los venezolanos Y las venezolanas En el destino De esta Venezuela Que tenemos que construir Con nuestras manos Nadie va a venir A construirnos Nuestra patria O lo hacemos nosotros O lo hacemos nosotros Esa es la verdadera Dicotomía Que tiene hoy Venezuela Para andar El camino Del desarrollo De la prosperidad Del despliegue De sus fuerzas productivas Así que el método De pensamiento Es muy importante Hace un año Lanzamos el Consejo Nacional De Economía Yo quiero Perfeccionar Todos los mecanismos De consulta De toma De decisiones Pasamos una etapa Bueno Compleja Yo lo dije ayer Por ahí va a seguir Las intentonas De golpe Y todas esas cosas Yo he encargado El vicepresidente Ejecutivo Y un comando Antigolpe Por la paz Y Por la soberanía Venezuela Encargarse De esos temas Delego Todos esos temas Salvo Los que son Indelegables En mis funciones Como jefe de estado Jefe de gobierno Y comandante En jefe De la fuerza armada Nacional bolivariana General Padrino General en jefe Indelegables Constitucionalmente Pero yo No voy a perder Más tiempo Que si CJ Que si Ramos Alú Ha llegado el tiempo De concentrarse Con mucho amor Con mucho método Con mucha perseverancia En la agenda económica Bolivariana En cada uno De los 15 motores Y en ver Como cada uno De los 15 motores Se despliega Se desarrolla Se activa Se articula 15 motores Hemos definido Absolutamente Pertinentes Con la realidad Y la potencialidad Económica De Venezuela No son 15 motores Traídos A lo loco De un casino De unos dados Que nos jugamos Son 15 motores Que están en pleno Desarrollo Uno se ha articulado Mejor Otro le falta Todavía Hay un conjunto De pasos Que hemos dado Muy importante Yo le he dicho A El vicepresidente De economía Profesor Economista Ramón Lobo Que asuma La secretaría Ejecutiva De El consejo Nacional De economía Y que dispongamos En la secretaría Ejecutivo De un equipo Altamente calificado A nivel técnico Y profesional Para atender En tiempo real Todos los temas De los 15 motores Y de todo El sistema Empresarial Integrado En los 15 motores Desde ya Casi la activación De un 0.800 Soluciones Permanentes Si algo hay que dirigir En la economía Le decía El profesor Lobo Si algo hay que dirigir Y algo hay que tener En la conducción Y en el gobierno económico Es la articulación Con los sectores Que producen En el campo En la industria En la tecnología Saber quiénes son Qué necesitan Dónde están Qué son capaces De hacer Cómo podemos ayudar Cómo podemos facilitar Los procesos En ese sentido Vamos a constituir Una secretaría Ejecutiva Muy operativa De consulta Decisiones Y trabajo permanente Del consejo Nacional De la economía Para que este consejo Adquiera un nivel Operativo De acción De mayor Capacidad De resolución De problemas Fíjense ustedes Por propuestas De ustedes mismos Yo decidí Un día Por propuestas De ustedes La creación De un banco De insumos Y materiales Desafortunadamente El balance Del banco De insumos No es bueno O miento No es bueno Bueno El banco De insumos Hay explicaciones Bueno Por la falta De recursos En algunos casos En otros casos Es por el desorden Tremendo La materia prima Que depende Esencialmente Del Estado La petroquímica Por ejemplo ¿Por qué no llega? Por ejemplo ¿Verdad? Los fertilizantes Los producimos nosotros ¿Por qué no llegan? Porque las mafias Se apoderan De ellos Para revenderlos Y va a chequearlo O miento Y así por el estilo Mil cosas más La hojalata El aluminio Las cabillas El cemento Un banco de insumos Compadre Tiene que funcionar En términos De gran eficiencia En términos Prácticos Y resolver Todos los asuntos Y problemas Porque me pueden decir No, pero cuando hubo Los dólares ¿Verdad Pérez Abá? Saludo a Pérez Abá Presidente del Banco Bicentenario Del Pueblo Pueden decir Alguien Que no hubo los dólares Para importar Determinado insumo ¿Verdad? Está bien Está bien Te lo acepto Pero Los insumos Que dependen Del esfuerzo nacional Eso no se puede fallar Hay que intervenir Desde el Banco de Insumos Desde la Secretaría Ejecutiva Desde el Consejo Nacional De Economía Compañero Tarek Hay que intervenir Directamente Todas las plantas Que suministran Insumos Y materiales Fundamentales Para el desarrollo Industrial del país Y tiene que romperse Todas las mafias Cortarle las manos A las mafias Bachaqueras Bachaqueras que hay ahí Si hay que reestructurar Todas esas empresas Cortémosle la cabeza A todas esas juntas Directivas De esas empresas Porque si no son Responsables directos Son responsables indirectos Por ejemplo ¿Por qué la petroquímica Pequibén No suministra Los insumos A las industrias? ¿Por qué? Hace un año No nos reunimos Y ustedes me hicieron Alguna denuncia ¿O no? Yo tengo todavía Los papeles Los recuerdos Y averigüé Para preparar este evento Y todavía Las mismas empresas Tienen los mismos problemas ¿Y qué hace Pequibén? Lo digo públicamente aquí ¿Qué hace la directiva De Pequibén? El presidente De Pequibén ¿Qué hace? ¿Ah? Le he ordenado Al vicepresidente Que lo cite Inmediatamente A Miraflores No puede ser Activar con fuerza El banco de insumos Gobernar ¿Vale? Gobernar No tenemos excusa Hay temas Que no tenemos Nada Ninguna excusa Tenemos que asumir La culpa completa Porque se crean Sistemas internos Mafia Para negociar Con los productos Que le pertenecen A la nación Cuando la nación Está pariendo Compadre Porque ustedes saben Que duele el triple ¿No? Uno pariendo Aquí los recursos Para la vivienda Para la salud Para la educación Para pagar la deuda Pariendo Echándole pierna Como dicen por ahí Y de repente Se entera No, que tal cosa Que lo otro Y que lo otro Si estuviera vigente Si estuviera vigente El decreto De junio 1813 En Trujillo En Trujillo Quizá otro Ganantaría Pero no Está vigente En nuestra Muy amada Y humanista Constitución Pero a veces Provoca ¿Verdad? Traer en vigencia El decreto Del libertador Pero Ya cambiando Los actores ¿Verdad? Bueno Muy importante Igualmente El financiamiento El financiamiento Para el desarrollo Financiamiento En Bolívares Y el financiamiento Necesario Porque no hemos salido De la situación De estrechez Estamos empezando Un proceso De expansión Financiamiento En dólares ¿No? Yo de unos ahorros Muy importantes Que hicimos El año 2016 Inclusive nos dio Para ahorrar Unos ahorritos Por allí Importante Ayer Decidí Bueno Invertir 300 mil Millones De bolívares En el plan Especial De obras Públicas Y generación De empleo No es concha De ajo Y es la primera Inversión Primer envión Duro Que hay que empezar El año Duro Y Hoy le estoy Depositando Al fondo Bicentenario Que depende Del Consejo Nacional de Economía Para apoyo De financiamiento Especial En los 15 motores 300 mil Millones De dólares En el banco Bicentenario En el Perdón Y vamos a hacer Una bola Bueno para que ustedes Vean Las aspiraciones Y expectativas Que tenemos Este año He decidido Aportar 300 mil Millones De bolívares Al fondo Bicentenario De inversión Crédito Y desarrollo De los sectores Productivos De los 15 motores Integrados Adicional A lo que ya El Banco de Venezuela El Banco Bicentenario Banco del Tesoro Banco del Tesoro Y todo el sistema Bancario Venezolano Activa En las distintas Carteras Agropecuarias Las carteras Turísticas Etcétera Etcétera Son 300 mil Millones de bolívares Allí Que va a tener Perejabá Para la pequeña Media Industria Y para todos Los sectores Productivos Y también Bueno Estamos terminando El plan Indivisas De este año Precisando Bien Las expectativas Saben ustedes Deja el cierre Del 6 Ya debe estar El cierre Del día de hoy De esto El petróleo Venezolano Ha venido Recuperándose De manera Sostenida Ya el año Hemos arrancado Con 46 Dólares Punto 37 Centavos 46 Punto 37 Centavos De dólar El barril Venezolano Consolidando El acuerdo Histórico Que obtuvimos Después de 24 meses De esfuerzo Entre los países OPEP Y no OPEP Un esfuerzo Físico Inclusive Personal De viajar Conversaciones Personales Con cada rey Con cada presidente Con cada jefe de estado Con cada jefe de estado Con el presidente Putin Yo me reuní En el transcurso De esos 24 meses 6 veces Por lo menos Largas conversaciones Del tema energético De la alianza OPEP No OPEP Y de otros temas Con el rey De Arabia Saudita Con el presidente De Irán Con los presidentes De Azerbaiyán Con los jefes De estado De varios estados OPEP Y no OPEP Y en noviembre Logramos Gracias al tremendo esfuerzo Quiero felicitar El compañero Uloge del Pino Por el tremendo esfuerzo Que hizo Logramos este acuerdo Y yo aspiro Con el favor de Dios Que en el primer trimestre Este año Logremos convocar La cumbre De jefes de estado Y jefes de gobierno De los países OPEC Y no OPEP Para ventilar Y ojalá decidir Un nuevo sistema De fijación Del mercado Y de los precios Del petróleo Para darle estabilidad Por varios años Ya hemos arrancado bien A pesar de las maniobras Del departamento Del tesoro Que ustedes conocen A pesar de las maniobras Con el dólar A nivel internacional Que han afectado La recuperación Del petróleo Debería estar 3, 4, 5 dólares Más arriba Ya hoy Pero ha habido Una afectación Por maniobras Que se hacen Producto de la guerra Del petróleo Así que aspiro Muy pronto Ojalá en el discurso oficial Que me toca dar Constitucionalmente En los próximos días Ya poder anunciar Lo que vamos a tener A nivel De financiamiento En divisas Porque aspiro Contar Para el Consejo Nacional De Economía Con las divisas Necesarias Para financiar Todo el desarrollo Del crecimiento económico De la expansión económica Que este Consejo Nacional De Economía Vaya estableciendo La acupuntura En dólares Llevada a un nivel Más alto De su expresión En cuanto a la inversión Al crecimiento económico Así que Vamos a fortalecer La capacidad De inversión En cada uno De los motores Igualmente Es muy importante Es muy importante A nivel De la agenda Económica Bolivariana Es muy importante Lo que es la estructura Estos 15 motores Todos tienen Gran importancia Para el país Los tres primeros Los constituimos En una gran misión La gran misión Abastecimiento soberano Esa gran misión Está bajo la conducción Del compañero General en jefe Vladimir Padrino López Y las Fuerzas Armadas Involucrado Completamente allí En cada una De las 900 Empresas Involucradas Directamente En la gran misión Abastecimiento soberano Hemos constituido Consejos productivos De los trabajadores Y allí nosotros Debemos Poner el acento Principal Del arranque Del año Para todo el proceso Productivo Y distributivo Ahora yo quiero Ratificar Y en este caso Anunciar Los que son Los jefes Y las jefas De cada uno De los motores Y cada uno De estos ministros Compañeros Que estoy designando Como jefe De cada uno De los motores Tiene que Articular Sus procesos De consulta Toma de decisiones Y resolución De problemas Motor por motor En un nuevo sistema Que funcione De manera permanente Un ministro Un vicepresidente De economía No tiene una cosa Más importante Que hacer Que es Llevarle el pulso Diario A la economía Real Lo que decía El compañero Tarek El Aysami Que a partir de hoy Asume la jefatura Y coordinación Del Consejo Nacional De la Economía Llevarle el pulso Saber Que está pasando En cada sector Cuando un sector Se deprime Cuando un sector Se expande Que necesidades Logísticas Tiene Facilitar Todas las necesidades De los procesos De exportación Todas las necesidades De insumos Todas las necesidades De importaciones Llevarle el pulso Configurar Desde el Consejo Nacional De Economía Un sistema Para gobernar La economía Para apoyar La economía Para empujar La economía Ustedes saben Que Hasta las economías Capitalistas De mayor desempeño Que ya más Industrializada De los países Más Poseedores De riqueza En el país En el mundo Perdón Que les digo yo Japón Estados Unidos Corea del Sur Toda la época De posguerra Alemania Francia Todas Todas Crecieron Con un Poderoso Apoyo Sostén E impulso Del Estado Nacional Todas Díganme Donde no Alguien que lo diga Que levante la mano Donde no fue así Japón Corea del Sur Inclusive en Corea del Sur Hubo una experiencia Que incorporaron Todas las fuerzas armadas Padrino Y con la disciplina De las fuerzas armadas Desarrollaron Las principales Corporaciones Industriales Que le dan brillo A la economía Y a las grandes barcas Que vienen de allí Digo países capitalistas Pero países como China De un modelo socialista De particularidad China Bueno Logró desarrollar La inmensa potencia Que China Gracias Al apoyo Del Estado Hay que desarrollar Las fuerzas productivas Liberar las fuerzas productivas Pero tiene que haber Un Estado Que esté allí Con su financiamiento Con su capacidad logística Con su legislación Que facilite Con todas sus capacidades Y todo su poder Para que esas fuerzas productivas En estos 15 motores Que hemos definido Que hemos focalizado Cada una de ellas Vaya desarrollando Ministro Lobo Su encadenamiento De desarrollo productivo Su encadenamiento Y articulación Económica Hacia adentro Y entre ellas Es un sistema económico Yo lo digo Con mucha pasión Porque lo veo Como la gran solución Del desarrollo Del país Y lo veo Como la vía Para la construcción De la Venezuela potencia No hay otra No hay otra ¿Cuál es la otra? Seguir dependiendo Del petróleo Entregarle la economía Al Fondo Monetario Internacional ¿Cuál es la otra? ¿Qué me diga pues? Que me diga alguien De aquellos que tiran piedras Y no construyen nada Que me digan ¿Cuál es la otra vía? Si no es el trabajo El desarrollo El encadenamiento productivo De nuevas bases De desarrollo De creación de riqueza nacional Verdaderas Reales Propias Venezuela lo tiene todo Lo tenemos todo Lo tenemos todo Para procesos acelerados Ya de expansión De la base cultivable Ya tenemos todo Para la expansión A que tenemos que resolver El problema de la semilla De la maquinaria Bueno Resolvámoslo pues Para eso somos gobierno Que tenemos que resolver El alimento para animales Las medicinas Las vacunas Resolvámoslo Para eso tenemos niveles De excelencia más alta En los centros científicos De investigación Aquí Y en el ALBA Y en América Latina Lo tenemos todo En cada uno De los motores No es un capricho Yo no me muevo Por capricho Ni nosotros Nos movemos Capricho Es un pensamiento Sólido Es una visión Sólida Es una convicción Sólida que tenemos En el destino De nuestro país Y este es el camino Hermanos Hermanas Compañeros Compatriotas El que no se sienta Compañero Por lo menos Siéntase compatriota Porque somos Todos venezolanos Hay un solo cielo Para nosotros Hay una sola tierra Hay una sola historia Que nos identifica Venezuela Es la tierra De los libertadores Nos identifica La tenemos aquí Uno la sentimos De una manera Y otros Bueno Tienen derecho A sentirla de otro Pero al final Es Venezuela Muy bello Cuando uno está En cualquier país Del mundo Y dicen Venezolano Venezolana Que identidad Tan bella Se siente Un suramericano De la patria De Bolívar La patria De Chávez Entonces Compañero Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente De Economía Ministros De Economía Compañeros Compañeras Gobernadores Por ahí veo El gobernador Francisco Javier Arias Carne Pido un aplauso Para este Aguerrido Patriota Y también Por ahí está José Gregorio Vielma Mora El arma Secreta De la revolución Bolivariana No sé Si hay otro Compañero Gobernador Mi saludo Alcalde También Por ahí veo A Caldera Luis Caldera Alcalde Del pueblo Guayú Ya tengo unos Anuncios Para la frontera Ahorita Los hago ya Así que Es muy importante Engranarlos Hermanos No es cualquier Tarea No es cualquier Misión Es la tarea De las tareas Es la misión De las misiones Es el esfuerzo De los esfuerzos Por eso Esta agenda Carabobo Ayer la estudiamos Bien Y la visión La ampliamos Agenda Carabobo De la campaña Carabobo 2021 La hemos llamado 2021 2017 2018 El recorrido De la recuperación La ruta De la recuperación Curar las heridas Como dice Elías Elías escribió Tremendo artículo Lo recomiendo Yo lo retuiteé ayer No lo había leído Elías Lo leí en la noche La madrugada Como a las 2 de la mañana Y a esa hora Lo retuiteé Un artículo bueno Elías es buen escritor Es muy buen escritor Sobre las heridas Elías habla de las heridas Sociales Fundamentalmente Morales Espirituales De periodos duros Pues Como la guerra económica La crisis que hemos tenido Y también hay heridas Y también hay heridas económicas No va a haber heridas económicas Claro que las hay Pero hay que ir Restañando Curando Y avanzando Fortaleciendo el cuerpo económico De la nación Avanzando en todos estos asuntos Banco de insumos Las inversiones necesarias En bolívar Las inversiones necesarias En dólares El apoyo en el sistema de precios Que es lo más duro Porque siempre hay que llevar Empleo Ingreso Y yo soy muy alérgico A ese tema Saben ustedes ¿No? Me da asma Pero bueno Hay que ir Hay que ir En el ataque Que se nos ha hecho En el caso De los 15 motores Es muy importante Que desde ya A mí me llegó Un conjunto de propuestas Que me entregó El profesor Aristóbulo Me parecen muy pertinentes Ese conjunto de propuestas Que han surgido En cada motor Hay ahí Elementos vitales De la nueva Política económica Que tenemos que seguir Construyendo Esto es un constructo Como dicen los sociólogos Estamos construyendo Un modelo Estamos construyendo Una política Tenemos los elementos Vitales De las bases De esa nueva política De ese nuevo modelo De ese nuevo sistema Económico No es un juego De palabras Decía Decir Que el año 2016 Fue el primer año Del fin Del modelo Rentista petrolero Dependiente Y el año 2017 Yo lo siento Lo veo así Lo creo firmemente Es el primer año Del nacimiento Del nuevo sistema Económico Del nuevo modelo Productivo Integrado De Venezuela Que hicimos en el 2016 Resistir Defendernos Y echar las bases Siempre Viendo hacia adelante No quedándonos Solamente Contra las cuerdas Como hacían Monzón Un boxeador argentino Hace muchos años ¿No? Movernos A veces estábamos En las cuerdas Pero de las cuerdas También golpeábamos Y nos movíamos Y nos movemos Sabemos pelear En las cuerdas En el centro del ring A la ofensiva A la defensiva En todos los terrenos Hemos sabido pelear Hablo en el campo De la economía Y responderle A nuestro pueblo Y el 2016 Fuimos echando Las bases De ese constructo Aristóbulo Fuimos echando Las bases De ese constructo Cada motor La gran misión Abastecimiento soberano Y una cosa maravillosa Y yo pido el apoyo De todos los empresarios Del país De manera muy especial Lo pido Yo personalmente Le he enviado un mensaje A todos los empresarios Del país Y lo dije ayer Y lo digo aquí Inclusive a Lorenzo Mendoza Aquí están los representantes De Lorenzo Mendoza De la industria polar Y digo Lorenzo Mendoza Porque Lorenzo Mendoza Saben ustedes Que hemos tenido Un cruce Un chispazo duro Pero yo No soy ¿Cómo es que se llama? Yo no acumulo No soy ni rencoroso Ni acumulo odios Inclusive le dije Le mandé decir A Lorenzo Mendoza Si quieres trabajar Aquí está mi mano Otra vez Vamos a trabajar Por el país Por el país Y le mandé A una persona Del más alto nivel De mi confianza A hablar con él Y así le digo A todos los sectores ¿Qué diferencias políticas Ideológicas vamos a tener? Muy bien Ponlas de lado Yo me atreví Un poquito más A decirle Dejate de la política Compadre Métete a la economía Y ponte a trabajar Y vamos a trabajar Y si quieres Pasamos la página Fue mi mensaje Mensaje se lo envío yo A todos Los sectores productivos Del país Vamos a trabajar A quien no le conviene Una Venezuela estable En crecimiento En paz Que levante la mano Al que no le conviene A quien le conviene Una Venezuela Llena de convulsiones De violencia A quien le conviene Una economía criminal Llena de bachaquerismo Etcétera A quien le conviene Díganme ustedes Yo sé que al pueblo No le conviene Que le estén bachaqueando Los productos Y escondiéndoselo Yo lo sé Pero yo sé Que a ustedes Tampoco empresarios A ustedes les gusta Que los bachaquen Y que un producto Que les cuesta Un dólar Se los venden En mil ¿Ustedes les gusta? No Yo estoy seguro Que no Yo les ofrezco Estabilidad económica Pero para que tengamos Estabilidad económica Tenemos que construirla Entre todos Yo quiero un país estable Próspero En crecimiento Sé cómo hacerlo Tenemos el proyecto Muy claro Y con la agenda Económica bolivariana Los invito A que lo hagamos Juntos Le he pedido Apoyo especial A toda la empresa Y le he dicho Al ministro de alimentación Particularmente General Marco Torres Yo quiero comprarle El 50% De la producción De toda la agroindustria Y de toda la industria En relación a alimentos A productos de higiene Del hogar Y quiero incrementar La producción Invertir los dolaritos Que tenemos Y el dinero Que tiene el Estado Que es del país Para ampliar La producción Y en esos Tres motores Fundamentales Que dirige El general Padrino López En la gran misión De abastecimiento Soberano Quiero que ampliemos La producción Pero todo lo que produzcan Yo quiero comprarle El 50% ¿Para quién? Para los CLAP Para los comités locales De abastecimiento Y producción Para que llegue a la puerta De 6 millones de hogares Los productos Que les escondieron En un proceso De guerra económica Inútil Destructiva Tocarle la puerta A 6 millones de hogares Buenas noticias El 12 de marzo Antes del 12 de marzo Estamos llegando A 6 millones de hogares Ya 24 millones de venezolanos Empezamos llegando Con un poquito Con otro poquito Y yo aspiro Que lleguemos En ese sistema Con La base De lo que necesita La familia venezolana Y además Quiero Ensayar Con un sistema De tiendas Sistema de tiendas De los CLAP E invito Oficialmente A los sectores Privados Nacionales Internacionales A incorporarse Desde hoy Después no digan Que no los invité Desde hoy Compañeros Y compañeras Lobo Santo Niño Atoche Marco Torra Y Tarep El Aizami Desde ya Invito A todos los sectores Privados A incorporarse Para que desarrollemos Este nuevo proyecto Del sistema De tiendas De los CLAP Para demostrar Que es posible Una economía Sana Equilibrada A precios justos Con productos De calidad Allí Sin problemas Sin cola Para la gente Y combinar El CLAP Que le toca La casa A 6 millones Con un sistema De tiendas Donde se incorporan Después todos Los sistemas De tiendas Privados Que existen Aquí hay varios ¿Cómo se llama? Empresarios De los sistemas De automercados Aquí están Varios Cadenas Si quieren Trabajar juntos Estoy listo pues Para que trabajemos Pero yo le pido De manera encarecida Que hagamos realidad Esto El 50% De una producción Creciente De la industria De la agroindustria Venezolana Para los CLAP Es un milagro Que fuera de Venezuela Si no existieran Los CLAP Como sueño Como esperanza Como realidad Así que es muy importante Yo quiero Decirle De cada uno De los 15 motores En algunos casos Ratificar En otros nombrar Nuevos jefes Pero que sean Jefes jefes Bajo la conducción Del coordinador Nacional Del consejo nacional De la economía El vicepresidente Ejecutivo En persona Yo traje a Tarek Como vicepresidente Ejecutivo Se lo pedí Prestado a Aragua Para dos tareas La seguridad Pública La seguridad Ciudadana La seguridad De la patria Donde él es especialista Y para que viniera A apoyarme Y a concentrar De esfuerzo En la recuperación De la economía Dos tareas Entre muchas Pero esas son Las dos tareas Diarias Desde que amanece Hasta que amanece De todos los días De todos los días De todas las noches Así que En el campo Del motor agroalimentario Ahí va a estar Como jefe Coordinador De las cadenas Productivas Y del plan Agroalimentario El compañero Comandante Castro Soteldo En el campo Del motor Farmacéutico Se incorpora Como jefe De este importante Motor Con toda su capacidad También De pensamiento Económico Sociológico Y su liderazgo El compañero Elías Agua Milano Al frente Del motor Farmacéutico Al frente Del motor Industrial Con toda su capacidad También Práctica De trabajo Y de pensamiento El jefe Del motor Industrial Será a partir De hoy El compañero Miguel Pérez Abad Miguel Ángelo Fíjense ustedes Aquí se ha hecho Un trabajo Muy importante Que lo fundó Miguel Ángel Pérez Abad Y lo continuó El compañero Carlos Faría Al cual le doy Las gracias Por todo el esfuerzo Él va a cumplir Nuevas tareas Se trata de En cada uno De los motores ¿No? Ustedes lo ven aquí Nosotros vamos A distribuir El proceso expansivo De los motores Aquí tienen Plan para el desarrollo Del motor Agroalimentario Cada uno De los libros Específicos Del sector Pesca y Acuicultura Almirante Belisario Del sector Agricultura Productiva Del sector Alimentación Por ejemplo Y aquí están Los detalles De las oportunidades De las amenazas Las metas La inversión A veces Puede suceder Puede suceder Por ejemplo Compañero Castro Soteldo Me presentó Del presupuesto En divisa Para la inversión Del año En el sector Agroalimentario Presupuesto Muy bien elaborado Con detalles Y alcanza La cifra De 3.700 Millones De dólares 3.800 Millones 3.876 Millones De dólares Es una cifra Si lo vemos Del punto de vista De la Venezuela De la bonanza Muy modesta Pero si lo vemos Del punto de vista De la Venezuela En recuperación Es una cifra Que hay que Echarle pierna Pues No te voy a decir Que no Pero tampoco Te digo que sí Pero eso va Tenemos que parir Los 3.876 Millones De dólares Ahí es donde Entra la creatividad Bueno El ingreso Regular Nacional Los movimientos Para crear A través De diversos Instrumentos Financieros Crear El dinero El retorno De parte De esas inversiones Si te doy 3.876 Cuánto vas a retornar Y en cuánto tiempo Si es que es retornable O no es retornable Pero lo cierto Es que cada motor Tiene su plan específico De inversión De crecimiento De expansión Tiene su documento Específico Detallado Que es un ejercicio Hecho con los propios Productores del campo Estado por estado Municipio por municipio Productor por productor Igualmente El motor industrial Aquí está el motor industrial Sector automotriz Cuántas cosas Podemos hacer Con el sector automotriz Y debemos hacer Y así por el estilo Así que Del sector industrial Miguel Ángel Pérez Abad En el cuarto motor Que hemos colocado Donde ya hemos echado Las bases Pero hay que hacer Un esfuerzo superior El motor de exportaciones Y nuevas fuentes De divisas El compañero ministro Jesús Faría Compañero ministro Aprovecho la oportunidad Para Anunciar La flexibilización Del convenio Cambiario Que tiene que ver Con las exportaciones Y el pago de impuestos Por exportaciones Para reducir Del 40% Por lo menos A un 20% Como estímulo A todos los sectores Exportadores Que bueno Han hecho un gran esfuerzo Para arrancar Este motor Con mayor fuerza El año 2016 Esto se trata De las retenciones Estaba conversando Con el Con el cobrador De impuestos Luis José David Bueno Hoy se llama Luis José David Por decreto De emergencia económica Bueno Igualmente El motor De economía Comunal Social y socialista Se pierde de vista En las capacidades Para la economía local La economía local Y su potencialidad De generación De riqueza De solución De problemas De generación De empleo De generación De un entramado Nuevo De una poderosa Economía Social Que hoy por hoy Se ha puesto De moda En importantes escenarios La discusión Económica Venezuela Es pionera En la creación De la economía Comunal De carácter social Y socialista Bueno Ahí lo asume El profe Aristóbulo Isturis Almeida Para avanzar En las inversiones Productivas Igualmente En el motor Hidrocarburo Sexto motor Desde allí Está nuestro concepto Antes Cuando se iba a hacer Un mapa económico De Venezuela Para su desarrollo Solo se veía Un solo motor Y queríamos vivir Todo De un solo chorro De un solo motor El petróleo Sigue siendo muy importante Extremadamente importante Es una de las grandes Fortalezas Y ventajas De Venezuela Y vamos a seguir Haciendo las inversiones Para el plan De siembra petrolero Y la Venezuela Potencia energética Y ahí va a continuar Dirigiendo el motor Hidrocarburos Al frente El compañero Eulogio del Pino Presidente de PDVSA Seguirá avanzando En todos los planes De inversión El motor De la petroquímica Tan importante Bueno Es designado Como jefe Del motor petroquímico Al nuevo ministro De petróleo Compañero Nelson Martínez Para que Con todo su conocimiento Bien entrenado En negocio Pues Porque viene De CITGO Ha hecho Un posgrado Y un magister Durante tres años Allá en Estados Unidos Un hombre De gran compromiso Y gran capacidad Igualmente En el sector minería Para seguir avanzando Ahí ha asumido Y continúa El compañero Roberto Mirabal Bustillo Adelante Del sector Minería No Bustillo No es Roberto Mirabal Cara japonés ¿Verdad? Roberto Mirabal Seguir adelante Mirabal Con fuerza Igualmente Fíjense ustedes El sector De minería Hace un año Estábamos desnudos Estábamos desnudos Como dicen por ahí Hoy no Hoy ya Tantos documentos Inversionistas Inversionistas Internacionales Inversionistas Internacionales Un dinerito Que le ha entrado Al país Como dicen por ahí Ni enriquece Ni empobrece Nadie Ha entrado Unos recursos Importantes Otros recursos Que van a entrar En el transcurso Del primer trimestre Ya estamos produciendo Allá Los lingotes Aquellos que mostramos ¿Verdad? Los lingotes Que mostramos Ahí están En pleno proceso De producción Nuestra riqueza minera Con un proyecto Sustentable A nivel Ecológico Y a nivel Tecnológico Igualmente El motor De turismo Nacional Internacional Para que siga allí De manera exitosa La compañera Marlene Contrera Hay muchas cosas Todavía Por avanzar Pero ya estamos Encaminados Y a seguir Creciendo En ese sector En el sector Construcción Ahí está al frente El compañero Manuel Quevedo Jefe de la Gran Misión Vivienda Venezuela Y Barrio Nuevo Barrio Tricolor Es muy importante Este sector Construcción Y bueno Ahora tenemos El Ministerio De Obras Públicas El dinero Que le ha aprobado Los recursos Hay que reactivar Toda la maquinaria De la construcción En la obra pública ¿No? Y invitar A todos los sectores Bueno Siempre los invitamos Siempre están con nosotros Pero ratificar La invitación Para el trabajo Para el desarrollo En el sector Forestal Que ha sido Recuperado También En los últimos Ocho Nueve meses En un esfuerzo Tremendo La potencialidad Del sector Forestal Venezolano Se pierde De vista Ahí hemos tomado Un conjunto De decisiones Que me Hacen Sentirme Bien optimista Allí va a seguir Al frente Del sector Forestal El Ministro Compañero Juan Aria Con todo el equipo Del sector Forestal En el motor Industrial Militar De la zona Económica Militar Ahí está Al frente Nuestro compañero El general En jefe Vladimir Padrino López Aquí están Fíjense ustedes Los sectores Los subsectores Del motor Militar El motor Militar Puede crecer Muchísimo más Y seguir haciendo Alianza Con sectores Que quieran Conjuntamente Compartir Inversiones Tecnologías Subsector Plástico El subsector Telecomunicaciones Electrónicas Para hacer A nuestra Fuerza Armada Independiente De Todo lo que Necesita El subsector Calzado El subsector Textil El subsector Automotriz El subsector Agropecuario Agrofán Ha crecido Bueno Tremendamente En sus proyectos Productivos El subsector Transporte De carga Y todo el apoyo Que nos dan Nacional e Internacionalmente El subsector Banca Y seguro Y Banfan Banco De la Fuerza Armada Exitosa Creación De nuestra Almirante En jefa Que ha continuado Con el mismo éxito El general Vladimir Padrino López El subsector Armas Y Municiones El subsector Metalmecánica Todo esto Solo el motor Industrial Militar Para que ustedes Vean El subsector Servicios Portuarios Marítimos Y de navegación El subsector Industria Y Servicios Aeronáuticos El subsector Industria Naval Que importante Es esto El subsector Químicos Y explosivos El subsector Petróleo Minería Y gas La Guaraba Esto no existía Esto es creación De los años De la guerra Económica Y ha nacido Como un niño Robusto Podríamos decir Y ya está Preparado Para crecer Para expandirse Esto es fuerza Productiva Esta es riqueza Del país Que tiene Un objetivo Central Dotar a nuestra Fuerza Armada De la capacidad Productiva Para su funcionamiento Pero tiene Objetivos Complementarios O colaterales Que es dotar De la tecnología Y el desarrollo A nuestro país Y servir A nuestro país En cada uno De estos sectores El motor Número Trece Telecomunicaciones Informáticas Muchas cosas Están pendientes Decisiones Del año pasado Que hay que actualizar Ahorita Así Ahí está Nuestro compañero Presidente de Can TV Manuel Fernández Líder De Can TV Hay muchas cosas Ahí Está el lanzamiento Del 4G Que vamos a hacer En los próximos días Que ya está En fase de prueba Y hay que desarrollarlo Hasta que Osvaldo Cisnero También Dueño De Digitel Bueno Hay muchas cosas Allí que hay que Actualizar Y que hay que Seguir Desarrollando Nuestro sector Telecomunicaciones E informática Igualmente El sector De la banca Pública Y privada Ahí puesto Al frente Para contactos Permanentes Contactos Permanentes A el ministro Ramón Lobo Un lobo Para la banca La banca Pública Y privada Quiero también Anunciar Que Como ustedes saben Hemos venido Hablando Y defendiendo Nuestro signo Monetario Hay un conjunto De anuncios Importantes Sobre el cono Monetario Y sobre La defensa De nuestra moneda Antes Quisiera más bien Completar La agenda Económica Bolivariana Y en las industrias Básicas Estratégicas Y socialistas Además De ratificar Al mando De este motor Quiero felicitar Por los grandes Logros En la reactivación De todas Las industrias Del compañero Juan Arias Y a la clase Obrera De las industrias Básicas A todos Mi compromiso De hermandad Estaba diciendo Entonces Que bueno Hay un conjunto También De anuncios Importantes Yo le he pedido Al ministro Lobo Y al Banco Central De Venezuela Que A partir Del lunes Dieciséis Lunes Dieciséis De enero Vaya Entrando En circulación Los nuevos Billetes Del cono Monetario Venezolano Que han venido Llegando A pesar Del sabotaje Y el retardo Han venido Llegando ya A Venezuela En el transcurso De los próximos días Van a seguir Llegando Billetes Del Nuevo Cono Monetario Hemos recibido Hemos recibido 60 millones De piezas De billetes De 500 Para la calle Hemos recibido 4.5 millones De billetes De 5 mil Para la calle Hemos recibido 2.9 millones De billetes De 20 mil Bolívares Para la calle También Y ya A partir Del lunes 16 de enero Empiece A conocerse A circular A funcionar Los billetes Del nuevo Cono Monetario Saben Ustedes Que Se ha hecho Una guerra Monetaria Contra el país Terrible Terrible Verdaderamente Ustedes conocen Bastante De eso Nuestro pueblo Conoce También Hace Cuatro Semanas Casi Un día Como hoy Me tocó En diciembre Tomar Una medida Audaz Necesaria Fuerte Ineludible Porque Producto De la creación De esa Perversidad Criminal Llamada Dollar Today Y Dollar Cúcuta Nosotros Investigamos En el transcurso De varias semanas Varios meses Y descubrimos Que la fuente La base Del sostenimiento De ese dólar Falso Criminal Perverso Que tanto Daño Le hace A toda la economía Y la sociedad Venezolana Era la extracción Y el robo De billetes De 100 bolívares Una jugada Bueno Que quizás La pueden entender Los muy especialistas En esos temas Se habían llevado De Venezuela Buena parte De la existencia Del billete de 100 Y con el billete de 100 Sustentaban La especulación Y la manipulación Criminal De esto Llamado El dollar Today Y el dollar Cúcuta Que actúan Como mafias Juntos Es todo un mecanismo Perverso Que se fue Estableciendo Al amparo De autoridades Que no actúan Y que ha golpeado A Venezuela Sin lugar a duda En el momento Yo quiero que ustedes Sepan Esta verdad En el momento En que yo Decidí dar 72 horas Como medida radical Dura Para El reingreso De los billetes De 100 Yo dije Que teníamos El 5% De billetes En bóveda Dije ¿Verdad? Aquí está La asociación Bancaria De Venezuela Después dije Que 2% Yo quiero Que ustedes Sepan Que no teníamos Billetes de 100 Ni para un solo Día de funcionamiento En esa semana Que se iniciaba El lunes 13 de diciembre Había 18 millones De billetes De 100 Si teníamos Que pagar Las pensiones A mi me gusta Hablar esto crudo Para que todo el mundo Sepa De que Jugada Salvamos A nuestro país En diciembre Era un golpe Monetario Teníamos que pagar 3 millones 120 mil Pensiones El 20 de diciembre Teníamos para pagar 600 pensiones 600 Se cansaron En los editoriales Y las portadas Y los artículos Interiores Del periódico El nazi Onal Se cansaron De vanagloriarse De esto En el mes De octubre Noviembre Y diciembre Busquen en internet Pierdan un poquito De su tiempo Hoy Una hora De dos horas Y busquen en internet Las editoriales Como profecías Autocumplidas Yo tengo una ahí Pásame El iPad Tengo una portada El 18 de noviembre Que lo salvé Lo tengo aquí Y lo he mostrado En otras oportunidades Creo que es muy importante En esta jornada económica Hacer balance Recordatorio Sobre todo hoy En donde estamos Anunciando El Inicio De la distribución De los nuevos billetes Del cono monetario Para que Cada uno de nosotros Sepa A qué nos enfrentamos Qué nos estaban haciendo En la oscuridad Cuál era el daño Que le pretendían Hacer a Venezuela Aquí está ¿Qué cámara Lo hacemos? Esta por aquí Fíjense ustedes Miren aquí Pueden verlo ¿Verdad? 18 de noviembre No hay billetes Para satisfacer Demanda Por falta De planificación Nos echaban la culpa La decisión De aumentar salarios En momentos O sea Que no aumentemos salarios La solución Era aumentar Me imagino Que para Miguel Enrique Otero La desgracia De la familia Otero Silva La solución Era Bajar los salarios Sería En 72 horas En 72 horas Gracias a la conciencia A la voluntad Nacional Gracias a nuestro pueblo Y gracias Y gracias Y gracias a las autoridades bancarias del país En el momento En el momento En el momento Y tuvieron que bajar Un 80% La utilización La utilización de los pagos Hacerle Hacerle seguimiento A la 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 maldad Que hay contra Venezuela Por las mafias de Cúcuta De Maicao ¿Verdad? Mafias Fíjense que nosotros Ya estamos vendiendo gasolina En Paraguachón En Ureña Yo confío que más temprano que tarde Mi amigo el presidente Juan Manuel Santos Va a abrir la frontera Para que El pueblo De Cúcuta El pueblo de Maicao Venga a echar gasolina La mejor gasolina Del mundo Que es la venezolana A El mejor Precio de frontera Que lo da En pesos El Estado Venezolano Gracias al decreto De emergencia Que aprobé Y que fue publicado En Gaceta Oficial En ese sentido También He decidido A través del decreto De emergencia Económica En el marco De la zona Bajo autorización Expresa Invito a los sectores Privados A incorporarse A esta actividad Necesaria Las casas de cambio Que van a tener Ofertas justas De pesos De bolívares Y estoy seguro Que van a estabilizar Aún más La economía Que queremos En la frontera Así que vamos A crear Esas casas de cambio Deben abrir Muy pronto En el término A la distancia ¿Qué dice Ernesto? En el término A la distancia Las casas de cambio Que van a fortalecer Todo el sistema Ya no tendrá Que ir nadie A hacer sus cambios Allá Y todos los colombianos Que quieran hacer Sus cambios Y toda persona Que esté en la frontera Que quiera hacer Sus cambios Necesita pesos Para ir a comprar A Colombia Welcome Bienvenidos A las casas de cambio Que estoy creando En el marco De la zona Económica Fronteriza De desarrollo Para seguir avanzando Para seguir avanzando En cada una De las medidas Que nos va a permitir Bueno Lo que Tiene que ser La estabilidad monetaria Bueno Que hay un experto En la materia Carlos Dorado No sé si nos podrías Hacer un comentario Sobre bueno Todo el tema De la estabilidad monetaria Y Y todos estos pasos Que se pudieran dar Para fortalecer Sistemas de cambio Que sean sanos Para la economía Por favor Muchas gracias Presidente Por la Por la invitación Para intervenir Si efectivamente Usted sabe Que hemos sido Unos grandes defensores Del daño Que le ha hecho A la economía Ese dólar Que lo suben Y lo bajan En forma unilateral Por un grupo De De personas Indudablemente Que el dólar Quizás Es el corazón De la economía A nivel De Cada vez Que el dólar Se dispara Indudablemente Que recae En la inflación Y castiga Gravemente Y hemos hecho Algunos artículos De eso Y entre ellos Y entre ellos Está esto Del dólar De la frontera En algunos artículos En el universal Lo he expresado De el daño Que le estaban haciendo Estos cambistas De Cúcuta Donde Los últimos años Han llegado A sumar Cinco mil Casas de cambio En Cúcuta Contra Prácticamente Ninguna En la frontera Nuestra Y como Manejaban El cambio En forma arbitraria Y creo Que esta medida Sin lugar a duda Por lo menos Le vamos a dar La oportunidad De pelear En igualdad De condiciones Y yo creo Que eso va a ser Una gran Una gran ventaja También quisiera Aprovechar Presidente Si usted me lo permite Hacer una pequeña Reflexión Sobre Este consejo Económico Yo particularmente Pienso que Hay tres variables Importantes Para tener éxito En la vida Como persona Como sociedad Como país ¿No? Una de ellas Es el diálogo Yo creo Que sea un diálogo Abierto Sincero Donde todos Tengamos O vayamos Hacia el mismo Camino Tratar de hacer Una sociedad Mejor Más justa Para todos La segunda variable Creo que El intelecto Es importante Y yo creo Que aquí tenemos Una cantidad De mente Brillante Yo no sé Cuánto costaría Tener al señor Osvaldo Sin dinero Y pagarle ¿No? Aquí lo tenemos Gratis Aquí lo tenemos Gratis Y la tercera Es el trabajo La constancia La perseverancia Y yo creo Que estas tres variables El diálogo El intelecto Y el trabajo Ha sido Lo que ha distinguido A este consejo Económico Productivo Y yo lo felicito Por esa idea Yo Quiero hacer Un reconocimiento Al vicepresidente Por sus reflexiones Por sus enseñanzas Y por su diálogo Ha sido un año Donde hemos aprendido Mucho Y le doy las gracias Personalmente Estoy seguro En nombre De los demás Compañeros Yo soy maratonista Y yo creo Que lo más difícil Es ponerse los zapatos Y hacer los primeros 10 kilómetros Yo creo Que lo mejor Viene ahora Y estoy seguro Que hay muchas cosas Para corregir Pero estoy seguro Que el nuevo vicepresidente Va a lograr Ese maratón Tan importante Que tenemos Por delante Y quiero que Cuente con el apoyo Migo En lo personal Y estoy seguro Que todos los que Están aquí presentes Muchas gracias Bueno Muchas gracias Por las reflexiones Sinceras Muy pertinentes Y queremos Seguir escuchando Todas las opiniones Y todas las variantes Y opciones Que van surgiendo En función de De ir afinando Cada vez más Un modelo económico Que nos pertenezca A toda la nación Venezolana Y que Como es nuestro empeño Sea la base Sólida De la riqueza De un país Que es capaz De construir La igualdad Y la felicidad social La igualdad Y la felicidad social Que para nosotros Tiene un solo nombre El socialismo La solidaridad En Cristo Los valores Resteñando Resteñando Las heridas Curando las heridas Morales y espirituales Que hay por ahí Mucha siembra De odio Que tenemos que ir Desactivando Mucho odio Sembrado E intolerancia Muy bueno Aquel documento Que Escribieron A cuatro manos Los miembros De la mesa De diálogo Del gobierno Bolivariano Aquí está Compañero Elías Agua Aparte de esa mesa De diálogo Compañero Jorge Rodríguez Y la canciller Delci Rodríguez Deben estar llegando De Roma Estuvieron en Roma Haciendo algunas reuniones Con el enviado Del Papa Francisco Intercambiando criterios Sobre su proceso De acompañamiento Al diálogo nacional Estuvieron reunidos Con El presidente español Rodríguez Zapatero También Ayer estuve conversando Ayer un rato Con ellos A través de FaceTime Estaban Abrigados Bueno Estaban haciendo Menos 10 grados En el lugar Donde ellos estaban Siempre trabajando Y ellos aprobaron Un documento Muy importante No lo tengo aquí a mano Roy Chardetton Esto es un Gabinete de diálogo Nuestro vicepresidente Tarek Aprobaron un documento Muy importante Un documento Para llamar A la tolerancia A la unión nacional Para desechar La siembra Del odio Y la intolerancia Yo suscribo En todas sus partes Y recuerdo Siempre cada día Ese documento Para el respeto De la constitución Es un documento De compromiso De compromiso Con los sectores Políticos De la oposición Lamentablemente No ha sido posible Que ese documento Lo cumplan Y sigue Sobre todo En redes sociales La siembra Del odio La intolerancia La búsqueda Del enfrentamiento Entre los venezolanos Y los anuncios De que No al diálogo Siempre yo digo ¿Cuál es la alternativa Al diálogo? Ah, gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas El diálogo Tiene otra alternativa Para nosotros Es una opción La guerra Le pregunto A Venezuela entera Para Venezuela Es una opción El enfrentamiento La muerte La violencia La intolerancia El enfrentamiento Entre hermanos Y hermanas No No ha sido No es Ni debe ser Jamás Y cuando uno Tiene posiciones De responsabilidad Política Debe utilizarlas Para el bien Debe utilizarla Para la unión Para la superación De los problemas Es el llamado Que yo le hago A toda Venezuela El que no lo quiere Escuchar Nada bueno Le depara el destino Porque del odio El Consejo Nacional De la economía La llamo La llamo al trabajo La llamo a la unión La llamo al diálogo La llamo a asumir Los 15 motores De la agenda económica Bolivariana La llamo A acrecentar La conciencia Y la voluntad nacional Productiva De una nueva economía Tenemos que convertir El año 2017 En un año De inicio De un nuevo Modelo económico Que nos pertenezca A todos Para crear La riqueza Física Material Monetaria Financiera Suficiente Para que nuestro país Avance Ya hemos construido Un sistema De seguridad De protección De igualdad social Exitoso En tiempos De bonanza Y en tiempos De dólar De petróleo A 20 Yo me quedo impresionado Cómo pudimos En el año 2016 Bajar Los índices De pobreza Y de miseria Cómo pudimos Mantener bajo Los índices De desempleo Y cómo pudimos Defender El ingreso Cómo pudimos Crear La gran misión Para la mujer Y la familia Venezolana Hogares de la patria Cómo pudimos Llegar al 90% De pensionados Eso era pensable Hace un año Cuando nos vimos Y fundamos El Consejo Nacional De la Economía No La riqueza Que creemos Es para sustentar La construcción De un nuevo modelo De sociedad Solidaria Humanista Cristiana Socialista Un nuevo modelo De sociedad Del siglo XXI Hemos demostrado Ser exitosos En lo social En tiempos De bonanza Y en tiempos De no bonanza Ahora Demostremos Que tenemos El conocimiento El intelecto La voluntad Y la capacidad De trabajo Para hacer Del año 2017 Un año De trabajo De logro Y de prosperidad Es el llamado Que le hago A todos los trabajadores Y empresarios De Venezuela 2017 El primer año El primer año De un nuevo modelo Económico Del siglo XXI Para una Venezuela Potencia Que nos merecemos Todos Y todas Felicidades Al Consejo Nacional De la Economía Y queda Y queda reinstalado Con los nuevos equipos Y las decisiones Adoptadas Y anunciadas Espero De ustedes Hoy lunes Seguramente Haré mi discurso Constitucional De rendición de cuentas El próximo domingo 15 ¿Verdad? Seguramente El domingo 15 Día del maestro Y de las maestras Yo aspiro Tarek El Aysami Ramón Lobo Equipo Económico Equipo del Consejo Nacional De Economía Que ustedes Vayan Procesando Este conjunto De propuestas Que están pendientes De decisión Están pendientes De decisión Y En ese discurso Que siempre marca Lo que es La voluntad La agenda Y las metas Del año Yo poder Hacer Importantes Y grandes anuncios ¿Verdad diputado? Ricardo Sanguino Aquí está el compañero Ricardo Sanguino Te da tiempo Que no lo veía Un saludo Al Táchira Ojalá En oportunidad De ese discurso Poder Ya Habiendo Madurado Este conjunto De propuestas Hacer los anuncios En cada uno De los 15 motores Y anuncios Fundamentales De lo que es La articulación De la recuperación Económica Y la economía Productiva Anuncio 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 para el mes De marzo La realización Aquí en Caracas Como me ha sido Propuesto por el vicepresidente Ejecutivo Tarete el Aysami De la primera Expoferia Venezuela Productiva Así que prepárense Para que le mostremos Al mundo entero La capacidad Que tiene Venezuela De producir De crear riqueza Y de resolver Sus problemas Que viva Venezuela Pido la bendición De Dios Para toda nuestra patria Y que el año 2017 Sea un año De encuentro De unión De trabajo Y de prosperidad De un nuevo Sistema Económico Buenas tardes Venezuela Hasta la victoria Siempre El presidente Nicolás Maduro Destacó Que en esta nueva etapa Del Consejo Nacional De Economía Se desarrollará Un trabajo Por la unión Y el diálogo De ambos sectores Recordemos que se trata Del desarrollo De los 15 motores De la agenda Económica Bolivariana Importantes Anuncios Económicos Dio el presidente De la república En este consejo Productivo Y anunció Que Anunció Que Para el mes De marzo Realizará La primera Expoferia Venezuela Productiva Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Ven 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 Venezuela A esta hora Vamos a retomar El contacto Desde el palacio De Mirafuera Recordemos que ahí Hoy se dio El relanzamiento Del consejo Nacional De economía Productiva Y se encuentra Nuestra amiga Rodiceli Cárdenas Rodiceli Te escuchamos Si Juan Carlos Como pueden observar En las pantallas Venezolanas De televisión El presidente De la república Culminó en cadena Nacional Importantes Anuncios Económicos Instaló La nueva etapa Del consejo Nacional De economía Productiva Que se realiza Consecutivamente Con la Con la Participación De 100 Representantes Del Desarrollo Productivo Del país Sector empresarial Sector De sector Público Se reúnen Para dialogar Acerca De importantes Temas De interés Nacional Recordemos que El presidente También indicó Que Venezuela Ha pasado Un año Que ha superado El rentismo Petrolero Y que este año Inicia una nueva etapa Para mejorar El desarrollo Económico Del país Un nuevo Un nuevo Sistema Productivo Inicia Este año Recordemos que Como tal como lo dijo El presidente El compromiso Es para trabajar Por el desarrollo Del país El desarrollo De todos aquellos Proyectos También indicó Que al cierre Del 31 de diciembre Los empresarios Colocaron 11 mil millones De dólares Que representa El 60% Por primera vez En 100 años Destacó Que en el 2016 Se echaron Las bases De un nuevo Sistema Económico Por lo que Pidió La revisión Exhaustiva De los procesos Productivos Mediante la creación De la Secretaría Ejecutiva Operativa Una nueva etapa Encabezada Por el vicepresidente De la República Tarek La Isaymi Que en este momento Saluda A los empresarios En el Salón Ayacucho Del Palacio De Miraflores También indicó El presidente Nicolás Maduro Que se rompió El récord Del país En enero Con la construcción De 1.360.000 viviendas Hogares dignos Para la población Venezolana Que también Se invirtió En importaciones 6.800 millones De dólares Además En Venezuela Se estimula Indicó Antes de Culminar Su cadena Nacional La voluntad Productiva Nacional Y la conciencia De desarrollo Por la integración De ambos sectores El sector Empresarial El sector De ejecutivo Además Se fortalece El Consejo Económico Con propuestas Como Venezuela Potencia Tomando como iniciativa El ejemplo De Expo Aragua Recomendaba El vicepresidente Tarek El Aizami Seguir El camino Que se Que comenzó Que inició Que se inició En el estado de Aragua El presidente Destacó La articulación De esos 15 motores Es importante Destacar Que esa secretaría Que iniciará Como decía El presidente Está altamente Calificada Para atender Todos los temas De los 15 motores De la agenda Económica Bolivariana Agenda económica Que empezó A profundizarse El pasado 18 de enero Con la instalación Del Consejo Nacional De Economía Productiva Un espacio De diálogo Donde se han Se han evaluado Y se han revisado Importantes acuerdos Para llevarlos A la mesa Del señor presidente De la república También podemos Acotar Que el presidente Pidió La revisión De empresas Como Pequibén Por la Suministración Lo del suministro De insumos Pidió Ser más eficientes Y Que cada sector Revise Todo lo que tiene Que ver Con ese proceso De desarrollo También Así como Ustedes Pueden observar El presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Continúa Conversando Con el vicepresidente Tarek El Aysami Y el tren Ejecutivo Quien acompaña A estos empresarios Durante este Consejo Vamos a escuchar Al vicepresidente Sectorial Aristóteles Turek Quien nos puede comentar Cómo culminó Esa primera fase Y cuáles son las Expectativas Ante este nuevo año Bueno yo creo Que ha quedado Un balance Importante Verdad Son 47 Reuniones Plenarias Y allí están Pues los cuadernos En cada cuaderno Está plasmado Prácticamente el plan De cada uno De los motores Creo que Estamos entrando Entonces en una nueva etapa Que se inicia ahora Y tengo la absoluta Condición de que Estamos en mejores Condiciones Que el año pasado Para lograr pues Con mayor celeridad El desarrollo pleno De cada uno De los 15 motores Gracias Continuamos aquí Dando cobertura Al Consejo Nacional de Economía Que hace pocos minutos Culminó Con importantes Convenios Y resultados Aquí también tenemos A Rafael Olivares Él es representante Del motor turismo Hoy se destacó El vicepresidente El presidente De la república Destacaron todos los logros De este primer año ¿Cuál sería esa visión Que usted tiene Frente a este espacio De diálogo? Bueno, muy positivo Que se ha reactivado El Consejo Económico Que se le ha dado Un nuevo impulso Y estamos felices Dentro de todo Lo que es el motor turismo Porque creo que Este año Vamos a cosechar Parte del trabajo Que hicimos En el año 2016 ¿Qué más? Es importante destacar Que en Nueva Esparta Específicamente Y en Mérida Se han impulsado Grandes proyectos ¿Cómo van esos proyectos? Muy bien Playa El agua avanza Estamos consolidando Ya la primera etapa Y se aprobaron Los recursos Ahora para arrancar La segunda etapa Del balneario También estamos desarrollando Con el Ministerio De transporte Todo lo que es La vialidad externa Y ya empezó El vuelo directo Desde Argentina Todas las semanas Buenos Aires Por la mar Y próximamente Tenemos anuncios De otros vuelos internacionales Gracias Seguimos conversando Con empresarios Que asisten A este diálogo productivo Es importante destacar Que al presidente De la república Y al vicepresidente Lo acompañan Importantes empresarios De productores Además Representantes De la clase Trabajadora De las empresas Básicas Y también Gobernadores Entidades Estratégicas Como El gobernador Del estado Zulia El gobernador Del estado Táchira Recordemos Que el presidente También Dio importantes Anuncios En materia Fronteriza Para Que tienen que ver Con el Contrarrestar El ataque Y económico Del año pasado También Habló El presidente Nicolás Maduro Sobre La aprobación De recursos Un financiamiento Para el desarrollo Que tiene que ver Con el proceso De expansión De los ahorros En el año 2016 300 mil millones De bolívares Y en obras Públicas El presidente Ha destacado Que seguirán Invirtiendo Y desarrollando Nuevas propuestas Del fondo Bicentenario También indicó Que fueron aprobados 300 mil millones De bolívares Para el desarrollo Productivo De los 15 motores A través De este espacio De diálogo Hay un plan De divisas El presidente Destacó Todo lo que tiene Que ver Con el liderazgo Que estableció Venezuela En el ámbito Internacional Que tiene que ver Con ese desarrollo En cuanto Al consenso Petrolero Indicó Que Venezuela Dará Su mejor Sus mejores Propuestas Y planteamientos Cuando lidere La cumbre De la organización De países Exportadores De petróleo Es importante Destacar Estoy con el gobernador Del estado Zulia Hoy dio Importantes anuncios En temas fronterizos ¿Qué le diría usted Al país En este momento? Bueno Yo pienso Que para todo El país Hay una voluntad De construir Hay una El presidente Relanza La voluntad Para sumar Todas las personas De buena voluntad Y aquí Fundamentalmente El sector Empresarial Afirma La importancia Del sector Constructivo Del sector Productivo La disposición Para la construcción De la nueva economía Que es demasiado importante La economía De la producción El día siguiente Al rentismo Petrolero Que yo pienso Es el paso El camino Que marcó ya El presidente Chávez El comandante Chávez Con la democratización De la renta Lo siguiente Es la construcción De riqueza A partir de la transformación De materia Y para nosotros En la frontera Lo más importante Es sincerar Esa relación Se había convertido La línea fronteriza En una suerte De aspiradora Para llevar productos Hacia Colombia Jugar en nuestro territorio Con nuestro derecho Para vender Nuestros productos A buen precio Que tienen Un alto contenido De mano de obra De transformación Venezolana Hacerlo en pesos Y colocar los pesos Que sirven a su vez Para el intercambio Con Colombia Yo pienso Que es novedoso Es innovador Y va a sincerar El comercio No registrado Con Colombia Va a sincerar Una balanza comercial Que nos ha favorecido Siempre Pero que ha estado En las manos oscuras De los contrabandistas De las mafias De frontera Yo pienso Que es de verdad Un hecho revolucionario Y esperanzador Este de Esta decisión Que ha tomado El presidente Nos llena de alegría Y de compromiso Para acompañarla Desde la frontera Del sur Gracias Además seguimos Conversando Con importantes Empresarios Vamos En este momento Ronald Rubio Nos habla ¿Cuál es esa participación? Bueno Sin duda alguna Una excelente experiencia De Y comentarios Y comentarios Para Para este Este avance económico Con todo Nuestro poder económico Y todos los empresarios De Venezuela Yo represento A la empresa Nio Barrio Al del Estado Aragua Que siempre He apoyado He apoyado Estas buenas actitudes Del gobierno Ok Gracias Muy amable Por su intervención De esta manera Nosotros culminamos Esta transmisión Recordemos Que el presidente También habló De la circulación Del nuevo cono monetario A partir del próximo lunes Con esta información Nosotros retornamos Con ustedes